Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética de su canal Algebraica con Gonzalo. Y en este video vamos a resolver suma de fracciones de distinto denominador utilizando un método que es la multiplicación cruzada. Y acá tenemos una suma de fracciones, tenemos 9 quintos más 11 sextos y lo primero vamos a trazar una línea horizontal y ahora vamos a multiplicar cruzado 9 por 6 y la multiplicación nos da 54, anotamos en el numerador y ahora vamos a multiplicar cruzado 5 por 11, 5 por 11 da 55, lo anotamos en el numerador y ahora vamos a multiplicar los denominadores 5 por 6 y nos da 30. Ahora vamos a resolver la suma que está en el numerador, 54 más 55 nos da 109 y vamos a mantener el denominador que es 30 y nos queda una fracción impropia de 109 treintavos. Esta fracción impropia le podemos sacar entero, sacando el entero nos quedan 3 enteros, 19 treintavos. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, tenemos otra suma de fracciones, 3 séptimos más 5 novenos y lo primero que vamos a hacer como en el ejemplo anterior, vamos a trazar una línea horizontal y vamos a multiplicar cruzado los números 3 por 9, 3 por 9 da 27, lo anotamos en el numerador y ahora vamos a multiplicar cruzado 7 por 5, 7 por 5 da 35, lo anotamos en el numerador y finalmente vamos a multiplicar los denominadores 7 por 9 y 7 por 9 da 63. Ahora vamos a multiplicar los numeradores 27 más 35 y 27 más 35 nos dan 62 y mantenemos el denominador 63 y nos queda una fracción de 62 y 63 avos. Y así estamos terminando este video, si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.